Los hinchas del peñero que ganan por calle Y los hinchas del bolso con las palmas, ya Arrancamos los cubieros, acá está tío, vamos a caber Y ahora, dale Mauro, vení A ver, arrancamos la cumbia, escucha, escucha esto, dale No te escucho, no te escucho, Mauro, y dale Vamos arriba, ya, ya, ya Los cubieros donde están y los hinchas del bolso, dale, dale Y ahora... ¡Sus,us! ¿Se pica? ¡Sí! ¡Sus,us,us! ¡Cuál es? ¡Sí! ¡Cuál es? ¡Cuál es? ¡Cuál es? ¡Cuál es? Se nos hace tomar el tenecer, y se nos deja ver Y en contra de la colera, y se grababa a bailar la copia Y en contra de la colera, y se grababa a bailar la copia Y en contra de la colera, y se grababa a bailar la copia Porque mi regra sabe bailar el ritmo que traigo yo Porque mi regra sabe bailar el ritmo que traigo yo Yo quiero bailar el ritmo que traigo yo ¡Andate enlon tres, dichos bendiga! Yo quiero bailar lo sufrimiento Yo quiero bailar los sueños ¡Pod mis sueños y abandones matching con este Estabilidad de hoy, trabaja bailar los retrospectivos ¡El varsorangand ISLAND MESIERON ESSPABIM! En Munян tuve ha sido 20 de Debes que lo recopol�en en pasar y en 5-3-60 say En el aplauso con esta bata que ganó muy grave. Nos cumplimos y nos cumplimos haciendo palmas. Acá en la barra seguimos, ahora visitamos y con la bata. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar. Seguimos en la bata muy pronto en la discusión y nos seguimos a hacer escuchar.